Jack Pitbull Cruza es uno de los boxeadores mexicanos que más ha dado de que hablar en los últimos meses, de quien con apenas 25 años se espera mucho. Por lo pronto, este próximo 29 de julio, se enfrentará a Giovanni Cabrera. Pues me siento muy contento, muy motivado y bueno, ya estos días, prácticamente a dos semanas de la pelea, ya estamos un poco cansados del campamento que hemos realizado, que ha sido muy duro. Shakur Stevenson subió a peso ligero, quien expresó su admiración ante el Pitbull. Y el mexicano dio su opinión al respecto y si considera más difícil de enfrentar a Shakur o a Jermonta Davis. Ahora sí que yo dejo que hablen las críticas, sean buenas o sean malas, y pues nosotros nos enfocamos en hacer nuestro propio trabajo para sacar de muy buena manera todas las peleas. Pues yo creo que las dos, ¿no? Yo creo que las dos igual no demerito lo que ha hecho, pero quiere pues llegar a la división y como si ya lo tuviera todo y el cual pues tiene que picar piedra para que pueda obtener una oportunidad con cualquier nombre de la división, ¿no? Yo creo que los dos tienen su nivel de peligrosidad, de dificultad, pero nosotros estamos listos y capaces para hacerle frente a cualquiera de los dos. Pues, no, es que no tengo preferencia por ninguno de los dos. El que yo le peleo, el que me quiera dar la oportunidad y el que se llegue de una buena negociación, yo no tengo problema. El Pitbull Club no descarta una pelea contra Ryan García. Él estaría listo cuando pase si se llega a dar. Pues, como comento, no demerito el trabajo de nadie, no critico el trabajo de nadie, pero pues yo creo que si se llega a dar una pelea, pues yo creo que va a ser en el futuro. ¿En qué tiempo? No lo sé. Eso sería pues cuestión de que las entreempresas se sienten a negociar y bueno, ya si se llega a dar, pues nosotros lo vamos a asumir de la mejor manera esa gran pelea. Pues yo creo que sí sería una pelea entretenida y pues que la gente quiere ver. Pitbull Cruz reveló si cree que se podría dar una revancha ante Yerbonta Davis, donde ha recibido duras críticas por algunos aficionados que dicen que aún no se la ha merecido. Pero a pesar de ello, el mexicano dejó claro si cree que podría noquear a Yerbonta en una posible revancha. Pues vamos a seguir trabajando nosotros, nosotros nos vamos enfocando en sacar la victoria contra Giovanni Cabrera y ya mi promotora es la que se va a encargar de igual de hacer su trabajo. Nada, yo como lo he dicho, yo me estoy enfocando en mi trabajo, siempre va a haber opiniones buenas, opiniones malas y bueno, yo mientras haga mi trabajo y a la gente que sea de su agrado, pues me emociona y pues con que quede bien igual con la empresa y con el desempeño que hemos hecho arriba del RIN, me siento muy bien. Pues me siento con la capacidad de nuevamente pelearle lo que tenga que durar la pelea, ya sea un round o sean los 12 rounds. ¡Gracias!